Y que tal amigos y amigas Y que tal amigos y amigas de Cube World, como están todos señores, bienvenidos sean aquí a Cube World Y vamos a continuar con este sube, porque la verdad ya tenía mucho que no, hacía nada Hay que matar, así que hay que echarle ganas Un chingo de gana Híjole, la verdad es que como que no me convino a agarrar a este güey ¡Ah, la madre, el 20! ¿Por qué me bajó tanto? Bueno, vamos a chingarnos un ginseng, ¿no? Sí, porque si no, esto va a estar cañoncísimo Ahí está muy verde todo, ¿no? Cheverde, chillante Ya, vamos Y la verdad es que no me acuerdo en qué quedé, en qué íbamos a hacer Miren, ahí hay esa planta Ahí está Muy bien No me acuerdo que íbamos a hacer la neta banda, pero bueno Supongo que estaría bueno ir a explorar ¿No? A ver, aguanten Déjenme checar este pedo Ok, ahí tengo Miren, vamos hacia allá que se ve como levantadito Vamos a ver qué es eso Supongo que es para allá Sí, es para allá Vale Supongo que hay una montaña o algo así O un terreno elevado Vamos a ver, igual que hay Y sirve que por ahí A ver, ¿qué encontramos? Miren, ahí hay algo Narando es una abeja Uy, no Por eso sí me mata Me asesina completamente Ahí hay otra cosa, ¿eh? Duke no se ha quemado Uy, güey Hay una abejota Un abejorro ¿Cómo me subí aquí, güey? Ahí está Con control Vale Oh, miren Aquí hay un A ver si no me aparecen unas culeras Y me matan Vamos a hacer de estas Hay cañón Muchas, 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 muchas Todas las que se puedan ¿No? Porque pues al fin y al cabo es vida Miren, ahí van Hijas de la ñonga Y son malos Ala Esos pinches toros gigantescos ¿Qué pedo? Voy por acá Prefiero rodear a que me maten La neta, creo que no es bueno Miren allá Qué loco se ve Es que la verdad Que cute world Es un mundo enorme Oh, alguien se cayó ahí Ah, sí lo mato, ¿eh? Ahí está Ya le voy ganando Ya le llevo ventaja Puto, puto Oh, ¿cómo es eso? Ahí está Me dio su arco Bueno, lo venderé ¿De qué sirve, no? Si no lo vendo Vamos a comer Porque si no Aquí capaz que me maten Está allá o algo Un lobo Ya, güey Este güey se emociona Oh, madera Muy bien Sirve para mejorar nuestra arma O hacer otra arma Más cañona Más cañona La neta Eso me agrada Oh, ahí hay un campfire Y más madera Ahí está una cama de dormir, ¿eh? Podemos dormir Pero si se nos hace de noche Creo que ese va a ser el problema Que se nos va a hacer de noche Y aquí no las van a aplicar Y esos pinches Como tejido No sé qué era Que nos dio el árbol Como raíz O no sé qué sea No sé para qué sirva ¿Qué es eso? Oh, es un coli Ah, la mouse O un ogro Ok ¿Y por acá qué hay? Conejos Pero son bien gandarias Los conejos Le pegas a uno Y se te van encima todos Ah, déjame checar Si vamos bien Ok, vamos bien Todo en diagonal Déjame checarla ahora Porque no me fijé Vamos a ponerle Que aquí Ahorita empezamos, ¿no? Ya tengo un rato De empezar Pero no importa Algodón Sirve para hacer ropa Está muy bien Allá Ahí vienen Unas Unas brujas A la lejanía Ah, son buenas ¡Holí! El walker Es El wader Es 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 Estoy guardando mi dinero Para comprarme un bote Es que están muy chidos Los botes Pero oigan Yo nunca he encontrado mares Aquí en Cube World Para serles sinceros He encontrado un desierto Ah, la puta Ahí hay un güey Ah, yo te ayudo Compa Ya es tuyo Eh, se lo gané ¡Holí! Mi comida favorita Es la sopa de ginseng ¡Ay, cabrón! No, 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 no Ogros no Hijo de la verdad A ver, aguantenme Vamos a checar que en el mapa No haya algo Porque luego Hay cositas por ahí Miren, aquí hay algo De hecho no estoy muy lejos Ok, es hacia allá Ahí hay algo No se nota normalmente Pero De que hay algo Hay algo Ah, chingada ¿Dónde? Bien Me caga meterme al bosque Siempre es un pedo Ven, ya estamos cerca Ok, es un castillo Pero será un dungeon O será un castillo ¡Hala! Caballos Son caballos Esto sí se notan Qué chingados ¡Ah, la madre! Está enorme Vamos a encontrarle A ver para dónde Está Ahí está la entrada Más ginseng Pues presta para la orquesta ¿No? Hijo de la Me dio nada más uno ¿Qué? Humano más cuatro Significa que están súper poderosos Sí, sí, sí Sí, una vámonos a la burger Híjole Si fuera humano Y bien Si hubiera escogido ser humano guerrero ¡Ay! Hubiera podido entrar sin pedos No, todavía ni pedo Miren, creo que por Oh, aquí hay unas montañas Creo que por aquí hay algo No estoy muy seguro Vamos a seguir explorando ¡Chancey! Nos encontramos algo Chévere ¡Gárralo! Como que se me apendeja Mi chavo de repente Huevo por los árboles Evitando el peligro A toda costa Lo malo de hacer esto Es que para bajar Te metes un madrazo Miren, allá abajo está el ogro Miren, allá abajo está el ogro Miren, allá abajo está el ogro Híjole Te metes un putazo Bien loco Al bajar Uy, güey Pensé que no iba a llegar Parte del putazo Es que de aquí se spawnean Cuelles Está muy cabrón Qué pendejo Hubiera puesto control Sube Qué pedo Se quedó ahí como idiota Ahí está Ahí hay un lobo Oh, hay lobos Esos te dan un chingo de experiencia Pero, oh, mierda Y son malos A ver si no me ven Son elfos Pero son malos Séquense la burger Vámonos Miren, hasta allá va Una de esas pinches cebollas verdes O no sé qué chicas Ah, es que aquí está su campfire Con razón ¡Hala! Me va a romper mi madre Me va a romper mi madre Ya se está haciendo de noche, banda ¡Hala, verga! Una cebollita Ah, las cebollitas estas van Oh, no son tan difíciles de matar A ver, aguanten Qué pedo Cómo duras, cabrón Muy bien Es que esas cebollas ¡Ah, la madre! Pero esas ya son naranjas Y... ¿Me las rifo? Ay, wey ¿Por qué estoy brillando? ¿Qué pedo? Vente, puta Vente Debe haberme subido La vida completa Primero Ay, a huevo Así los podemos matar A huevo, banda ¿Dónde está la otra Pinche cebolla? Ah, está nadando Ok, aguanten Se atoró ahí la mensa Pero no hay pedorita Por allá vi correr a algo O sea, no sé qué Miren, ahí está Son esos güeyes Los elfos, ¿no? Joler Ah, no Allá van los elfos ¿Ya vieron? ¡Órale, pinche cebolla! ¡Muévete! Que no te puedo dar ¡Spam! ¡Spam! ¡Hagas de spam! ¡Hijo de su pinche! ¡Adiós! Ya no se pudo Ni levantar, chido Me fui en corto Porque escuché pisadas No sé si venían Atrás de mí o no A ver si ahora sí me da ¡Ey, ahora sí me dio madera! ¡Chido! ¿Con cuál era la luz? Ah, ok Es con el F ¿Con cuál era? ¡Hijo de la! No sé A ver, ¿con C? No, no es con C Son las cosas que traigo Ok, ese es el arma Guedón Es con X No tengo puntos de skill No tengo puntos de skill hasta que soy de nivel ¡Fuck it! Esto es lo que traigo en mi mochila Ok Vámonos No sé cuánto puedo cargar Supongo que hasta que se me acaben los slots Pero pues como no hay muchas cosas que recoger Oh, ahí hay un gas fire Muy bien Eso lo necesitamos porque nos van dando Digamos Por así decirlo Armadura Ok Déjenme checar para dónde Para allá Ok, por allá Por así decirlo Me dan armadura, ¿no? Que sería la ropa, ¿no? Mi defensa Puta, lo único malo de aquí es Dormir, güey Todo un rato Para que se haga De día ¡Uy! Ahora sí me dio chido, ¿eh? Esas plantas deberías poderlas agarrar Para poder hacer un menjurje loco, ¿no? Un menjurje Una poción Algo raro, ¿no? Algo venenoso Porque es como de pantano ¡Gárralo, güey! ¿Qué es eso? Es un arquero Y está solo Y es... ¡Ah, güey! Vamos a asesinarlo A ver si no me rompe, mi madre ¡Ah, la verga! Me la va a romper todita ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Hijo de puta! ¡No me da, no 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 me da! ¡Ah, güey! Aquí, es más Me voy a parar y no creo que me pase nada ¡Ja, ja, ja! ¡No me da! ¡La, la, 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 la! ¡Ay, güey! ¡Hijo de puta! Ahí está, ya me la peló ¡Hijo de la virga! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Me la peló Se puso a curar justamente al último putazo Estas ya son conejos ¡Vámonos! Bueno, y otra de esas madres verdes Y un spawn Un respawn, ¿qué diga? Hasta ya no sé qué es eso ¡Pues YOLO, ¿no? Hijo del año ¡Hijo de la ñonda, güey! Ya como duran No me dio nada más que experiencia A ver, aguanten ¿Cómo cambiaba? ¡Ah, es en serio! ¡Nada más traigo esto! ¡Ah! ¡Ah! Pocos, güey Me van a matar Híjole, bueno Ahí hay un campfire A ver si no me matan Es una alpaca De las que escupen A ver si no hay culeros Miren, ahí hay pinches bichos de esos ¡Ah, la verga, güey! ¿Un orco? No lo había visto ¡Ah, la puta! A ver, aguanten Supongo que es su campfire Por eso está aquí ¡Ah, la verga! Mago contra mago ¡Chingue a su madre! ¡Ah, huevo! Me la pelado Me la pelado, güey Me dio un dinerito Me voy a quedar aquí En su campfire Al chile ¡Uy, güey! ¿Es en serio? ¿No puede ser quien...? Ah, sí, sí, puedo Yo no lo había seleccionado ¡Hijo de la verga! Voy a quedar sin alimento Y va a valer Mouser Este pedo ¡Ah, no me puedo dormir ahí! ¡Oh, qué! Híjole, me puedo sentar Pero no me puedo dormir ahí, güey Donde caiga la noche Me van a romper toda mi maraca A ver, déjenme llevarme Ese arbolito No sé cómo la tiene Y no me pregunten Eso sí que estuvo extraño ¿Qué coño es eso? Y brilla, güey Es un perro Que brilla de color rosa ¡Oh, un búho! ¡Holi! ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué chulito! Creo que son de las bestias mágicas Que hay por aquí A ver, aguanten Sí, güey Un coli ¡Ah, la puta! Y ese ¡Ah! Un null A ver, vamos a darle yo Lo que me ayude a ese güey, ¿no? ¡A la virga! Vámonos Porque este güey va con chingo Y aparte no le estamos Haciendo a mi madre ¡Ay, güey! Ok, ya valió Madre ¡Woohoo! 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 Me van a romper mi madre, eh Hijo de la ñonga Eso te stunea Bien culero Vámonos 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 Híjole Ahora para salvarme de esta Va a estar en chino, güey ¿Ya se fue? Ah, ya se fue ¡Ah, no! ¡Ahí viene todavía! ¡Hijo de puta, güey! Ya iba un mago ¿Ya vieron? Ahí Uno morado Vámonos a la chingada, güey Mientras más lejos Estamos de ese cabrón Listo Mejor, güey, ¿no? ¡Uff! No, mami Si me viene el siguiente Todavía ya valió Madre ¡Qué ginseng! A ver, vamos a llevárnoslo Yo creo que ya no No, yo creo que ya no viene Pero bueno Oh, ahí hay otro campfire Y ahí hay cebollitas Espérenme Vamos por las cebollitas Porque esas pinches cebollitas No duran nada, güey A la verga, güey Ahí hay unos güeyes Espérenme ¡Ah, no, mami! Son malos ¡Olé! Se te cebó, pendejo Oigan, ¿por qué no le hago nada ya? ¿Qué pedo? Muere, puto Uno de pinche experiencia Ahí está la otra cebolla Ya la vi ¡Ah, la verga! Ahí vienen esos güeyes también ¡Uff! Ahorita, ahorita Hijos de su pinche madre Vente para acá, pinche cebollita ¿Pero de dónde van esos putos? Por allá va un arquero Y una alpaca Quiero ir ahí ¡Ya, güey! Así no le topo al arquero de frente, güey A la madre, güey ¿De aquí qué pedo? ¿No hay nada? ¿Neta? No Los mushroom Me los llevo porque saben que Después puedes hacer unas madres bien locochonas Con esas Con lo que te dan las cebollitas Y con esos champichamps ¿Qué se escuchó? Escuchó una explosión, ¿no? ¿Escuchan? Están peleando ¿Pero dónde? Ya se mató alguien ¡Ay, cabrón! Ahí hay lobos No los había visto Lobos nadadores ¡Vámonos! ¿Qué pedo con la isla flotante de ahí? Aunque les faltó algo ahí Ok Ahí hay un güey Y es guerrero ¡Ay, no mames! Son enanos Y son dos Me lo apaño Hasta ahí hay una cosa azul ¿Ya vieron? ¿Qué pedo con ese árbol? ¿Qué pedo con ese árbol? Yo viendo la puta cosa azul Y atrás el pinche arbolote No mames ¡Qué loco está este desmadre! ¡Va a haber un jefe ahí! A ver, aguanten Yo estoy yendo Para otro lado Miren, aquí está el árbol ¡Qué loco se ve, güey! Bueno, me voy a rodear Porque hay un pinche lobo Y ese güey Sí me va a romper Toda mi maraca Pues listo Ya casi subo de nivel Banda Ya casi Híjos de la Mejor hubiera matado al lobo Vale madre Ahí va una bruja Oh, más ginseng A ver, aguanten Ahí viene una bruja Y a ver si no me ponen Mi puta madre Por andar de mamón No, no es una bruja Creo que es un arquero ¡Ah, y es bueno! No es arquero Es espadachín Es bueno Ok, ahí hay unos vidrios ¡Ah, prensa! Listo ¿Una vaca? Chido Oh, miren Aquí hay más de esta madre Al principio Aunque no lo crean Me llevé Todas las que encontraba De esas madres Todas Y aún así No me alcanzó Para hacerme Toda mi ropa completa Nada más Hice mi pechera Que es lo que cubre La mayoría del cuerpo Y no sé Otras cosas ¡Ah, la verga! Me va a matar Una vaca Qué poca madre Tres puntos más Y subo de nivel Güey Un campfire Güey A ver si no está ocupado Y me ponen en todo Mi puta madre ¡No, mames! No hay cama No hay otra vaca Es que la pinche alpaca Nada más me va a dar Uno de experiencia Oh, ahí hay alguien Es un elfo Ok, vamos a darle en su madre Está en la pendeja Y es una elfa A huevo Ataques desde lejos Puta ¡Órale! A huevo ¿Cómo se mueren? Está cagadísimo ¿Cómo se mueren? ¡No, mames! Me faltan dos para ¿What? ¡Ah, la verga! Con razón de ese Y esa pinche Madre, qué pedo Me va a romper mi maraca Ahora por andar de mano ¿Le damos, YOLO? Sí la mato Sí la mato Sí la mato Ah, huevo Ya subí de nivel De estas ya no puedo agarrar Porque supongo Que ya estoy lleno Sí Vientos Estos son para pociones Ok Con subir de nivel Vamos ¿Con cuál era? Con Q No, no es cierto No es cierto Voy a cagar Con C No, no es con C Con X No tengo punto ¡Qué poca madre! ¡Ah, la puta, güey! Es que apenas soy nivel 2 Con razón Ay, güey Los dos madres Qué pedo Oigan Ya me perdí ¿A poco ya por tanto Pasé el árbol? Qué loco Miren, miren, miren Aquí, aquí, aquí A la puta A la puta A la puta Escucho, escucho, escucho Ay, güey Y son no muertos Igual que yo Y son malos, eh Escucho que ahí Venía alguien No mames Esos guayes No importa si te persiguen Creo que van bien lento De todas formas Miren, ahí hay un campfire Ah, la vértebra, güey Son unos ¡Ah, son buenos, güey! Null Y si hay cama Ya lo armamos Ya lo armamos Ya lo armamos Ah, ya tenemos para hacer El pumping muffin Muy bien Y nos alcanza para 50 Ah, chido Entonces es por nivel Según te van dando la comida Porque según yo Había leído una receta Para que Me diera la De los champiñones moraditos Más, más, más Más un chingo De pinche comida, güey Es que el ginseng Te da más uno ¿Por qué dice más uno? Te sube a cuatro, ¿no? Entonces no sé ¿De cuánto te suba, güey? Ya que se haga más noche Ya nos jeteamos, ¿no? Y ahí viene un gato Ah, ese es un gato Si pensé Ahí viene un lobo No, es un gato Es un chingo de comida, güey No me quiero quedar a medias Porque luego no encuentras Los campfires en un rato Y es tacaño Vamos a quedar con los Pumpkin muffin Los muffin de calabacita, ¿no? ¿Cómo cambiabas? Aquí Vamos a jetearnos, güey Se supone que se pasa Más rápido el tiempo así ¿Quién sabe? ¿Cómo duerme con la cara hacia abajo? No mames De que está todo exhausto el güey Asfixiando, sí Cagado, güey Ok, vamos a checar Que no haya nada, güey Si no, vamos a violar Pues yo creo que hasta aquí Voy a dejar el episodio de hoy, banda En lo que se termina de dormir el güey Porque chale, no mames ¿Cómo se tarda? Se tarda un montón Miren, ahí arriba dice el tiempo Y va Pasa rápido Pasa más rápido de lo normal Son las 8 apenas 8, van a ser 8 y media O sea, va súper, súper lento Entonces yo voy a dejar hasta aquí El episodio de hoy Y en la próxima pues ya espero Terminar de dormir Ahí viene alguien Espérenme A ver si son esos güeyes Si no me van a romper Mi madre todo dormido Ay, ahí vienen Por el agua Si, son esos güeyes No pasa nada Los Gnol Ahí van, miren No vi cómo se llamaba Se llama Ah, no Chale, pobre cabrón Pues bueno, banda Hasta aquí dejo el episodio de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Esperemos ya sea de día Porque la neta De noche No me aviento todavía Tanda loco Soy nivel 2 ¿Vale? Tal vez en nivel 5 Pues ya digas Jugar al Xbox One Pero nos vemos en la próxima Bandita Bye, bye 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 ¡Suscríbete al canal!